...parte del plan santifico de Dios, hacia la humanidad. Ella en su tiempo, después de la muerte de Jesús, reunía a los discípulos e invocaban al Espíritu Santo, prometido por su Hijo, hasta que se hizo la explosión misionera, el día de Pentecostés. Ella sin duda, es la madre de las misiones, que difunde el Evangelio con su estilo de humildad y ternura, en una excepcional peregrinación a todo el mundo. ¡Viva la Virgen de la Asunción!